Oiga, viene febrero y se acercan procesos importantes dentro de las diferentes instituciones educativas en Tamaulipas, que son las preinscripciones, que así lo conocemos, al menos en la generalidad de nuestro auditorio, estas inscripciones anticipadas y que ahora viene un programa importante, o al menos un programa que se está implementando importante de parte del gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Educación, que son las inscripciones definitivas. Para conocer más de este programa, se encuentra con nosotros la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimee Castillo Pastor. Bienvenida. Buenos días. Armando, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por darnos oportunidad de darle a conocer a la gente esta actividad que vamos a desarrollar del 2 al 15 de febrero. Tamaulipas es un programa, efectivamente, que hemos venido desarrollando durante ya tres años. Iniciamos denominándolo, en un primer momento, inscripciones anticipadas. Sí. Como todos conocemos, normalmente la Secretaría de Educación Pública hace una gran promoción en estos meses para promover las preinscripciones en la educación básica. Tamaulipas se puso a la vanguardia en un proceso que nos ha sido muy útil. Iniciamos hace tres años promoviendo la inscripción anticipada en la secundaria. El año pasado incluimos ya la educación preescolar y primaria. Y esto ha traído importantes beneficios en el Estado. No solo para la Secretaría de Educación, porque de alguna manera esto ayuda muchísimo a procesos de planeación y organización escolar al interior de la Secretaría, sino también al interior de las comunidades educativas y sobre todo a los padres de familia. Porque al tener este espacio ya a claridad de a dónde voy a dejar inscrito de forma definitiva a mi hijo en el mes de febrero y teniendo la claridad de las condiciones de la escuela, la ubicación de la escuela, puedo organizar más mis actividades cotidianas, mi gasto familiar también y puedo involucrarme de forma mucho más anticipada a las actividades propias de cada escuela. Cuando hablamos de inscripciones definitivas, estamos hablando de que la inscripción que esperábamos antes, confirmarla hasta un mes antes de iniciar el ciclo escolar, desde febrero ya se tendrá que confirmar esta asistencia del alumno. Es correcto, es correcto. Tener desde el mes de febrero la confirmación de la escuela a la que voy a asistir en el mes de agosto y en consecuencia puedo organizar mejor todo lo que conlleva la incorporación al ciclo escolar subsecuente. Quiero platicarte que además esto ha traído beneficios importantes sobre la tranquilidad que significa para el padre tener un espacio principalmente en instituciones donde ya están estudiando hermanos de sus hijos a incorporarse a alguno de los niveles, que lo hagan en la escuela más cercana a su domicilio o a su centro de trabajo y adicionalmente decirte que hemos tenido una importante participación de las escuelas. En la primera edición de la educación secundaria tuvimos una participación por encima del 70%, en la siguiente edición que fue el año pasado prácticamente el 100% de los niños en edad de iniciar la educación secundaria lograron su inscripción en el mes de febrero, con lo que además elevamos la capacidad que tiene el Estado de absorber a la mayor cantidad de estudiantes en este nivel educativo. El tiempo se nos va corriendo en televisión, entonces vamos a invitar al público que mediante las redes sociales subsecretarias nos haga conocer, nos haga del conocimiento de todas aquellas dudas que surgen a partir de que inicia un periodo como preinscripciones, que antes conocíamos como preinscripciones, ahora son inscripciones definitivas en cuanto a documentación, en donde deben de recurrir al tema que se presenta y es la pregunta que le hago también de que a veces los padres de familia, bueno no a veces siempre, buscamos la institución que nos recomiendan, la de mayor prestigio, la de mayor popularidad, la que más convenga a nuestros intereses, vaya, a veces no nos guiamos tanto por el sector, por donde habitamos y eso también provoca una desorganización para el padrón que manejan ustedes, para esta matrícula escolar que manejan ustedes. ¿Qué le podría decir a sus padres de familia que insisten en llevar a sus hijos a esa institución que es recomendada? Hay dos cosas importantes que me parecen fundamentales para tomar la decisión hacia qué escuela llevar a mi hijo y hay mucha información, tenemos una página en el internet que es sie.tamaulipas.gov.mx los invito a que la conozcan, es una página donde ellos pueden revisar datos muy puntuales de cada una de las escuelas del estado, a qué programas participa, cómo funciona la escuela, quiénes forman parte de ella, nombres de sus maestros también, que les pueden dar elementos para la selección, la ubicación también geográfica que tiene esta escuela y además pueden bajar una app en su celular que les permite tener información de la escuela o de algún otro tema con respecto al sector educativo que les va a permitir estar informados y tomar una mejor decisión. ¿Y esta aplicación que se puede bajar en los celulares también se llama igual? Sí, pueden buscarla como Educación Tamaulipas y les va a desplegar una aplicación que se llama Sistema de Información Integral Educativa y que les va a permitir incluso tener información de forma cotidiana, comunicados, acceso a la identificación de las calificaciones de sus hijos, en fin, hay mucha información. Secretaria, ya entramos a la página que nos está recomendando, que les está recomendando a los padres de familia y ahí la vemos en pantalla por si quiere describirnos tantito qué pueden encontrar en esta página. En esta página, por ejemplo, incluso si ven en la parte central, lo que es el segundo nivel de módulos, hay una que dice la escuela de mi hijo. Sí. En ese módulo ustedes pueden ingresar y poder conocer información de todas las escuelas del Estado. ¿En donde dice módulo de control escolar? En donde dice la escuela de mi hijo. La escuela de mi hijo, ¿verdad? Sí, ahí, exactamente en esta parte. Gracias, gracias por acceder a ella de forma inmediata. Y adicionalmente, en la parte de abajo tienes la forma de descargar el app que te comentaba. Bien, ok. Y también hay un espacio en el que ustedes pueden revisar las calificaciones de sus hijos en la parte superior, después del módulo de estadística, hacia el otro lado, ahí. Cada padre de familia puede ingresar y de forma cotidiana, las 24 horas del día, puede acceder con los datos exclusivamente del CURP de su hijo, que solamente conoce él y que además le dará a conocer información exclusivamente de las calificaciones de su hijo, sin darle más información que le haga sentir que puede poner en riesgo de que alguien más las consulte. Sí, a ver, vamos a poner la página. Lo que siempre, y que me permite el auditorio decirle, ¿no? A ver, los teléfonos celulares y el acceso que tenemos a internet, no todo es Candy Crush, ni Facebook. También utilícenlo para irnos modernizando y actualizando en cuanto al manejo con nuestros hijos, el momento que tenemos acceso a una aplicación, a una página de internet que nos acerca a conocer las calificaciones de nuestros hijos, a facilitar un proceso como de inscripción o tener más conocimiento sobre los procesos, diferentes procesos que vienen en cuanto a educación, también temas como las becas, que también hay mucha confusión en información que se da respecto a estos temas relacionados al sector educativo. Bueno, insisto, esos teléfonos, esas tabletas, esos aparatos que ahora estamos muy pegados a ellos, pues utilicémonos también para informarnos, ¿no? Sí, claro, y Armando, yo quiero además aprovechar para reconocer el trabajo de muchos maestros, de muchos directivos que han dado a este espacio de información que se ha desarrollado durante esta administración un galardón a nivel nacional por el desarrollo de esta plataforma. Hoy Tamaulipas, junto con el DIF, en una plataforma que desarrollaron en favor de niños migrantes, tenemos el galardón de un comité nacional de informática que ha reconocido esta práctica innovadora gubernamental como una práctica que permite a la comunidad en general estar informada sobre temas de alta relevancia, y particularmente el educativo. Nos ganó el tiempo, Iván, preguntas rápidas. Documentación, ¿es la misma de siempre? Constancia, básicamente, el sistema de información ya tiene gran parte de la información que ellos vienen cargando durante todo su proceso, porque estos niños están inscritos ya en algún nivel educativo, entonces solo pasarán al siguiente, y en consecuencia la institución educativa de la que proceden ya está proveyendo mucha información a través del sistema a cada una de las escuelas del Estado. Constancia, del 2 al 15 de febrero, en cada escuela del Estado de Tamaulipas. Bueno, pues entonces ya lo sabe, del 2 al 15 de febrero hay que asistir a estas inscripciones definitivas. Cuando hablamos de definitivas, porque seguramente va a venir la pregunta, y seguramente como mexicanos que somos, vamos a andar de último momento queriendo inscribir al hijo o a la hija, ¿qué pasa si en febrero no cumplen con esta inscripción definitiva? ¿Se van a tener que esperar, ahora sí que en la fila, a ver si hay cupo para sus hijos? Yo lo que invitaría es que aprovecháramos este proceso y este tiempo, porque les va a traer beneficios directos a cada familia. Es importante que nos organicemos, nos va a dar oportunidad a nosotros de organizar nuestras tareas cotidianas, nuestro gasto familiar, pero además, quiero decirte, en ningún momento la Secretaría de Educación le va a impedir el acceso a un niño que busque un espacio en cualquiera de los niveles educativos que obligatoriamente el Estado está proveyendo y que estamos teniendo los espacios suficientes para garantizar que ellos continúen sus estudios. Pero sí, invitar a la población en general, nuestros maestros y los directivos ya están listos para atender este proceso, pero la participación de cada papá, de cada mamá, en este proceso es fundamental para lograr el éxito y, por supuesto, en algunas condiciones, incluso siendo un Estado de frontera, sabemos que tenemos migraciones importantes, alguna población que se acerca normalmente ya muy llegado el siguiente ciclo escolar, estaremos, por supuesto, en condiciones de ofrecerles un espacio, por supuesto, en donde haya. Claro, y también, pues, que a ustedes les permitirá tener conocimiento de la matrícula escolar, porque de ahí se derivan recursos, solicitud de mayor infraestructura, de maestros, de todas estas situaciones que se dan también en el sector educativo, que cómo vamos con ello, así de rapidito, nada más. Bien, quiero comentar dos cosas muy, muy, muy importantes. Una, decirte que el Estado de Tamaulipas, reconocido por la Secretaría de Educación Pública Federal, el Estado con el 96.6% de maestros evaluados en este primer proceso que vivimos, prácticamente lo anunció como el 100%. ¿A pesar de las manifestaciones que hubo? A pesar de ello, creo que volvieron a demostrar los maestros que tienen el interés, que respetan la ley y que atendieron a un derecho fundamental que está incluido en esta reforma de ser evaluados. Y adicionalmente decirte que tenemos ya cerca de 500 recursos asignados por el método de concurso en los diferentes niveles educativos, tanto preescolar, educación especial, telesecundaria, primaria y secundaria, que hoy, siendo seleccionados como idóneos dentro del concurso nacional de plazas, están incorporados al sistema educativo de Tamaulipas. Bien, pues entonces estamos pendientes ahí de la información. Van a surgir muchas preguntas. Nuestro auditorio ya está participando en las redes sociales. La comprometo antes de despedir este espacio a que podamos ahí, mediante las redes sociales, enviarle las preguntas que nos están haciendo llegar nuestro auditorio y puede haber una respuesta directa de usted o de su departamento. Claro que sí, Armando, con mucho gusto. Esa es toda la intención, dar la mayor cantidad de información a todos los padres de familia e invitarlos a que participen del 2 al 15 de febrero en este proceso tan importante que se ha denominado Inscripciones Definitivas. Bien, pues entonces síganos enviando sus preguntas y las vamos a hacer llegar con la subsecretaria de planeación de la SED en la entidad. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Armando, que estés muy bien.